Dios, escribe reto sobre línea curva, así será que algún la curia abusa del menor y sin ningún pudor escapar del castigo con justicia injusta. Parabarabapá, en tu dolor a Dios le gusta, parabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Parabarabapá, en tu placer a Dios diguta, parabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Parabarabapá, en tu placer a Dios diga, parabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Parabarabapá, en tu placer a Dios diga, parabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Parabarabapá, en tu placer a Dios diga, parabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Parabarabapá, en tu placer a Dios diga, parabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Parabarabapá, en tu placer a Dios diga, parabarabapá. Parabarabapá, en tu placer a Dios diga, parabarabapá.